Presidente, el primer tema sería sobre un reportaje que publicamos el día de ayer, que es el litio en México, guerra de cifras. Y el punto que le planteo aquí es esta investigación, de este reportaje, investigación realizada por la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Pues arroja y sorprende mucho la disparidad que hay de las cifras que presenta el gobierno mexicano, en comparación con las grandes mineras transnacionales que operan actualmente en el país y en el mundo. Es decir, el Servicio Geológico Mexicano, encabezado por Flor de María Harp, pues presenta una cifra de presencia en litio en México de escasos ochocientos y tantos mil millones, perdón, ochocientos treinta y tantos mil toneladas de litio. Sin embargo, las otras empresas transnacionales, pues las cifras se disparan incluso hasta en un mil por ciento o seiscientos por ciento de diferencia o quinientos por ciento de diferencia en comparación con las cifras que se presentan acá en México. Por ejemplo, Maining Technology, pues presenta en sus estudios en millones de toneladas probadas en México, cuatro punto cinco en vez de ochocientos mil. O, por ejemplo, Ganfeld Litium, ocho punto ocho, es decir, casi el mil por ciento de diferencia, Bacanora Litium, cinco millones de toneladas, es decir, seiscientos por ciento más que las cifras. Y esto llama mucho la atención porque, al parecer, también, pues hay una... las mineras en México, las mineras de litio en México, pues dicen que se les está... no es necesario darle tanta prioridad porque no hay litio en México. Y estas empresas mineras mexicanas, me estoy refiriendo a BN Américas o Camimex, pues minimizan la presencia de litio de manera, pues sorprendente y sospechosa. Pero además advierten al Estado mexicano, hacen una amenaza y dicen que la medida, en el caso de que se quiera nacionalizar el litio, pues que no lo van a permitir. Y básicamente dicen cualquier operación minera de litio administrada por el Estado enfrentará importantes complicaciones técnicas y financieras. Dice BN Américas y además dice, en parte de las advertencias, cualquier cambio en la legislación, entiéndase ley minera, ley federal de derechos, ley de inversión extranjera, entre otras, se enfrentaría a impugnaciones legales. Y pues sorprende mucho a estas amenazas que hacen estas mineras al Estado mexicano. Este tema se lo había planteado cuando estuvo aquí el presidente de Bolivia. Y la pregunta es, presidente Andrés Manuel López Obrador, si usted estaría dispuesto a que la nacionalización del litio se llevara a una consulta popular. Es decir, que es un bien de la nación y que sería importante que las mexicanas y los mexicanos pudiéramos decidir en ese sentido. No sé cuál sería su opinión sobre este tema. Si hay algo que conviene a la nación, conviene al pueblo y necesite consulta, hay que hacerlo. Nosotros estamos por la democracia participativa, pero hay que esperarnos a que tengamos la información. completa. Está la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, atendiendo este asunto. Aquí se va a presentar un informe. No se esconde nada. Y vamos a que los técnicos, a que los científicos mexicanos nos ayuden. Esta investigadora, Hart, yo tengo información de que es una especialista seria. Sí, mire, la... O sea, entonces vamos a esperarnos a que tengamos un reporte, pero lo más importante es nosotros estamos aquí por decisión del pueblo. Entonces, no vamos a hacer nada que afecte al pueblo, que afecte a la nación. no nos vamos a dejar robar. O sea, así, de claro. Y si es algo benéfico para el pueblo, pues se va a informar. Y si hay diferencias, el mejor método es el método democrático, la consulta. Vamos a esperarnos y ya resolvemos. Sí, sobre esta funcionaria, Hart, no es algo personal. Creo que posiblemente no tiene la información actualizada. Está prácticamente de finales del siglo pasado la información en lo que toca a la presencia del litio en México. Entonces, es únicamente porque todas estas transnacionales han hecho estudios por años, incluyendo también el servicio geológico de los Estados Unidos, que ellos plantean el doble del litio de lo que se está planteando en México. Y es únicamente para que se pueda observar que usted tenga esa información porque las cifras es descomunal la diferencia de un dato con otro. Y ojalá se pudiera considerar que se haga una consulta de los mexicanos sobre la nacionalización del litio. Gracias, presidente. Pasando al siguiente...